Contactar a una víctima después de que alguien ha sido acusado. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Luisa Castillo pregunta, Me dijeron que mi pareja estaba en un lugar con otra mujer. Agarré un poco de ácido muriático que usa mi pareja en su trabajo y me fui. A verlos juntos le reclamé. La mujer quiso golpearme. Entonces le tiré el frasco de ácido y le cayó en el cuerpo. Luego, luego, la policía, o luego llegó la policía y me arrestaron. Desde entonces le llamo a mi pareja para que me ayude y él me ha denunciado de amenazas por teléfono. Ok. La primera pregunta que yo tengo, hay una combinación de preguntas aquí, pero una es si existe una orden de protección. Si existe una orden de protección, en general no puede tener nada de contacto con la persona con quien usted tiene esa orden, porque eso va a ser una violación del Código Penal Sección 273.6 aquí en el estado de California, que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado por deshacer una orden judicial. Ahora, aunque no exista una orden judicial, si hay una víctima de un delito o un testigo de un delito y usted está tratando de influenciar a un testigo o a que el testigo cambie la historia, eso también es un delito bajo el Código Penal de California, sección 136.1b. Y eso es un delito grave que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal. Y generalmente, nunca se ponga en contacto directamente con una víctima o con un testigo de un delito. Deje que su abogado, que es un oficial de la corte, se ponga en contacto con estas personas para entrevistar a estas personas, pero usted mismo nunca lo haga. Y también guarde silencio, porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. Y yo supongo que si esto fue una fiesta, fue un sitio público, había muchos, muchos, muchos testigos. Y aparte de eso, le van a presentar carros por asalto, por tirar este ácido, y le pueden cobrar castigos aún más serios y más agravantes si la víctima sufrió un daño grave. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, pues síguenos aquí en las redes sociales. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación en la corte aquí en el Área de la Bahía, en Norte de California, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista. Ten buen día. Adiós.